Entrevista a Diana Amarilla, toma uno. Diana, ¿ansiosa por el futuro o nostálgica por el pasado? Uf, creo que un poco de los dos. Soy un poco de los dos. Me gusta recordar también cosas del pasado, pero estoy más en mi presente últimamente, honestamente. Soy más bien nostálgica que ansiosa por el futuro. Creo que sí. ¿Estuviste en dos realities? Sí, en cuatro más o menos, pero en dos más. Los más, bueno, que tuviste mucha exposición. ¿Sentiste que esa fue la mejor época o crees que todavía puede venir algo superior o algo que te enriquezca? Hay cosas mejores para mí, sí. Sin duda, sí. Fue una hermosa época igual, pero siento que hay todavía mucho más. Época de la Diana de los 15 años. Ahora, digamos que estás por los años de los 30, casi el doble de esos años. ¿Qué le dirías? No sé si era necesario. Era necesario. ¿Qué le dirías a esa Diana de esa época, de hace un par de años atrás? ¿Qué le diría? A la Diana de los 15 le diría que... Uy, le diría muchas cosas. ¿Qué le dirías a esa época? ¿Qué le dirías a esa época? Que sea fuerte. Que no se coma ninguna mentira. Que... Sí, como que en esa época, en ese año, cuando cumplí 15, 16, plena adolescencia, yo dejé el colegio, me fui a cantar a Paraguay. Fue todo muy rápido. Yo estaba yendo, creo que era primer año de polimodal, si no me equivoco. Entonces también todo cambiaba, ¿viste? Los compas que ibas compartiendo, era el primer año donde todos se mezclaban, porque uno iba a Humanidades, otro a Artes, Sociales. Y ya era como... Fue un momento nuevo. Yo fui, creo que un mes al colegio. Y el viernes fui a un casting en Encarnación. Y el domingo fue la final. Y de ahí me fui en un autito que era mini, era ínfimo. Donde el que manejaba era el que estuvo... Era el camarógrafo que estuvo laburando todo el día. Una chica que nos cuidaba, que tenía 20 años. Y fue otra chica también de Encarnación, que tenía... Creo que tenía 14, era un poquito más chica que yo. Y fue un... O sea, de ahí ya no volví. Por eso dejé el colegio, porque fue como... No es que lo calculé, lo pensé, lo premedité. Fue como, bueno, voy y no sé, supongo en algún momento volveré. No sé cómo es. Y me fui, vivimos en un hotel allá. Todos los participantes... Era como... Era una edición de un reality que era país. O sea, iba un representante de cada departamento de Paraguay. Yo iba representando al departamento de Itapúa, Encarnación. Y... Y sí fue fuerte, porque además, al ser argentina, en Paraguay, era como... No le gustaba tanto eso. Y ya desde la primera vez, cuando pasé a la final, ese fin de semana, ya fue como todo un problema. Donde yo siempre igual presenté mi documento que decía Argentina y todo. Entonces, era como... Y la producción decidió aún así, y aún no siendo paraguaya. Sí tenía a mí. Mi mamá es paraguaya, tiene nacionalidad paraguaya. Mi abuelo, paterno también, era paraguayo. O sea, sí tenía yo un feeling con ese país. Iba siempre todas las navidades o alguna de las fiestas a pasar allá. Pero bueno, yo no era paraguaya. No lo soy. Y bueno, fue como todo un problema por eso. Y del trato también, o el destrato. Yo también cuando... O sea, pasaron... Habré estado viviendo ahí como cuatro o cinco meses. Y volví para acá cuando se terminó el programa. Llegué a la final y todo. Y volvimos. En el camino pasaron varias cosas. Pero sería como entrar en demasiados detalles en este momento. Que tampoco me parecen necesarios. Pero donde me sentí muy sola. Porque estaba sola viviendo, como te digo, en un hotel. En un hotel, mi mamá iba y venía cuando podía. Fue un par de veces. Me acompañaba. Yo tenía mi tía que vivía en Fernando de la Mora. Entonces también cuando podía ella se acercaba al hotel. O yo me iba a algún fin de su casa. Pero estaba viviendo sola a los 15. Entonces me pasaron varias cosas que tuve que ir sorteando en el camino. Que no sabía ni bien qué tenía que hacer frente a ciertas agresiones que sentía, que vivía. Entonces creo que me fui como metiendo un poquito para adentro. Y tratando de buscar esa fortaleza adentro mío y en el arte. Porque sí me pasaron un par de cosas que a veces eran como cosas que yo tenía que salir a cantar. El programa era en vivo. Entonces todo pasaba ahí. No había, viste. Bueno, vamos de nuevo. No, no. Y una vez tuve una situación con... Bueno, no le voy a dar tanta identidad. Una situación nomás voy a decir. Por alguien particular. Que no se crea mil. Pero bueno, era una situación con un chico. Que en el medio del programa fue como... Eh, fulanito con fulanita. Con Diana. Claro. Y así había otra también que andaba por ahí. Una bailarina. Y bueno, básicamente el conductor no tuvo mejor idea. Chicos, yo no puedo creer. Se le ocurrió esa pregunta. No tuvo mejor idea que decir como, che, ¿y con quién te quedas? Con esto o con esto? Y fue como... Y yo además, o sea, yo no sabés. Yo cantaba después que él. Él era un cantante. Pero también era competencia de bailarines. Cada uno en su rama. Hoy realmente me río. Porque me parece una anécdota muy, muy graciosa. En ese momento no fue nada gracioso para mí. Yo además no entendía nada. Yo tenía que cantar una ranchera. Si vos vieras el tamaño del sombrero que yo tenía puesto. Toda lukeada de mexicanota. De que iba a cantar ranchera. Bueno, y me mandan a salir al plató. Y ahí es que yo me entero de lo que estaba pasando. Porque yo no estaba atendiendo el vivo, digamos. Estaba concentrada porque después cantaba. Y bueno, y salí únicamente para que el conductor pregunte eso. Y el chabón elija a la otra persona. Y yo me quedé así. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué salí? ¿Por qué me interrumpieron? Yo estaba concentrada. ¿Por qué vine a esto ahora? Bueno, yo creo que el conductor no se lo esperaba tampoco. O sea, me parece que era un juego igual innecesario y estúpido, la verdad. Pero creo que ni siquiera él se esperaba que esta persona responda. ¿Por la otra? Elija, no, elija, digamos. Era como, creo que quería que quede un juego como, ah, 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 exponiéndonos a nosotras que no tenían por qué. Pero me parece que iba por ahí porque su cara también fue como de, ah, bueno, entonces ahora vamos a, como que no supo bien qué decir. Yo me di la vuelta, me fui y al rato me presentan y canto. La ron... Sí, me fui una ranchera. Olvidate. O sea... El mejor estilo para... Para sacarlo todo. Sí, sacarlo todo. Totalmente, totalmente. Y se llamaba, es una ranchera, se llama Los Laureles. Y, bueno, y le cantaba a él y qué sé yo. Yo tenía un bailarín también. Y fue como que hice catarsis ahí, viste. ¿Capitalizaste siempre tus momentos por I.G.E.S.? ¿Vos sabés que sí? Siempre me pasa eso. Yo no sé por qué, pero lo agradezco. O sea, se ve que hay algo como de alguna manera innata que está ahí en mí, como un espíritu resiliente, automático, viste. El cual de verdad agradezco porque siempre me pasan estas cosas o, no sé, otra cosa, ¿no? Como una vez estaba entrando yo también a la audición de Latin American Idol y no podía abrir la puerta. Y como que abrí de golpe y entré, tipo, entré como cayéndome. Y dice, oye, qué bella sonrisa, no sé qué. Tipo, empezamos como de un error, digamos, o de un momento que, no sé, a lo mejor otra persona puede ponerse más nerviosa o cerrarse. Y yo como que un poco me maté de risa de que me había tropezado y de que ya, tipo, esa fue mi presentación en aquel momento. Y después nos quedamos riendo y después yo era como la chica de la sonrisa, ¿viste? Y re lindo que también te recuerden o te piensen así. Entonces creo que sí, me han pasado ciertas cositas que, bueno, pude dar vuelta de alguna manera, ¿no? Y, bueno, y por todo esto le diría eso, ¿no? Poniendo a tu pregunta, a esa Diana de 15, 16 años, le diría que sea muy fuerte y que todo va a estar bien. Al final todo siempre está bien. Pero ¿cómo fue transitar en ese momento? Y en ese momento fue difícil, fue muy difícil. Porque después volví y acá habían pasado muchas cosas. Yo me fui ya, que en el colegio, por ejemplo, era esto, como mis amigas, era, me acuerdo, además, tenía una mejor amiga. Y era, ay, fulanita, que ahora estaba nueva en nuestro curso, ¿viste? Pero que era del A o del B, qué sé yo. Fulanita está acá, no sé qué, ay, bueno, ay, sí, ay, a mí no me caen. Ah, sí, no, no sé, yo no sé, yo no sé, bueno. ¿Viste? Como comentarios, volví, eran mejores amigas. Entonces, para esa época, ese momento, yo dije, como que yo no entendía. No es que me parecía ni mal ni bien, porque realmente no nos conocíamos, o sea, con la otra persona, ¿no? Esa otra chica, por ejemplo. Pero eso fue como uno de los cambios. Después yo volvía y, claro, cada uno, ya era como agosto, agosto fue el mes en que volví. Cada uno estaba en sus actividades, mitad de año, imagínate. Mi mejor amiga, que es de unos años más chicas que yo, también, era como, bueno, vamos a hacer algo. Uy, no puedo, tengo inglés, tengo tal cosa, uy, tengo no sé qué. Y yo era como que, entonces me sentí como súper sola y me daba vergüenza, me daba mucha pena salir hasta, no sé, a comprar algo a la esquina. Como que sentía que me miraban y me miraban, me miraban por fea, me miraban porque merecía que me miren mal. ¿Entendés? Como que todos esos mambos me empecé a creer en esa época. Yo también llegué y mi abuelo, que fue la primera persona que jugó conmigo a través de la música y me enseñó un primer tango que cantamos. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 3, 4 años. Yo le pedí que me enseñe a cantar un tango que él después de comer siempre tarareaba, él no era cantante. Pero tarareaba tangos y una vez le dije que me enseñara y fuimos como memorizándolo juntos y así fue. Nube de humo se llamaba. Yo con 3 años cantando, fume compadre, fume y charlés, encima tenía la voz así que era gruesa, como, y mientras fumo recordaremos. Por eso soy nostálgica, todo el tiempo, el tango. Como el tango. Tal cual. ¿Fue él el que te inculcó quizás el amor al canto? Sí, yo creo que igual estaba porque había una conexión con la música desde chiquita, pero él fue el que me dijo sí, me abrió las puertas a la música de alguna manera, sin tener idea de lo que estaba haciendo, creo yo. Fue como escuchar a la nieta lo que le pide y sumarse a ese juego, porque era un juego para mí. Me olvidaba la letra y decía, ah, decime de nuevo, ¿cómo era? Y él me la repetía y yo la cantaba. Y así fue que como que notaron cierto potencial y en un almuerzo familiar de mis papás, o sea, mi familia y mis abuelos, me acuerdo que me paré en la punta así, fue como, bueno, Rosarito, porque siempre de chiquita fui Rosarito. Rosarito les va a cantar una canción, algo que preparamos. Yo me acuerdo que me paré, mis hermanos fue como que salieron corriendo, ¡ah, no sé qué! Fueron a mirar la tele, no sé qué. Y los grandes quedaron en la mesa y ahí canté esa canción. Y fue como, ah, bueno, no sé. Y ahí como que se empezó a desarrollar eso y mis papás también siempre me apoyaron. Mi tía, que es cantante, también le pidió al maestro Ricardo Ojeda, que fue también su maestro, que me enseñara, que me escuchara. Y así fue, y me acuerdo que el maestro decía, no, ¿cuántos años? Ya para ese momento tenía cinco, seis años. Cuando empecé con Ricardo Ojeda tenía seis. Y era como, no, pero es muy chiquita, yo ya no tomo más alumnos y no sé qué, pero por favor escuchala. Bueno, trataron de seducirlo con una cena, un almuerzo. Claro, el negro caía con el acordeón, el bandoneón, digo. Y bueno, y ahí cantamos y después empecé a tomar clases con él. Y me acuerdo que se enojaba porque decía como, ¿cómo no vas a saber la letra? Lé, lé. Y yo estaba en primer grado, estaba aprendiendo a leer. Y no podía leer rápido encima, o sea, cantando y era el ritmo de la música. Entonces me la iba memorizando. Y mi mamá que siempre me acompañaba me recuerda hoy también y yo también la recuerdo diciéndole como, bueno, Ricardo igual está aprendiendo a leer por eso. La paciencia. Claro, como un toquecito nomás y ya va a poder leer fluido, pero era como aprender todo junto, ¿viste? Me trajiste a la conversación el tema de tu abuelo y sé que no encontraste el mismo abuelo cuando volviste de Paraguay. Sí, sí, eso fue también muy fuerte porque yo venía de todo lo que había vivido en Paraguay, de haber dejado el colegio, de estar en plena adolescencia. Todo lo elegí, también vale aclarar, ¿no? Nadie en ningún momento me dijo, tenés que hacer. No, al contrario. Yo hoy le pregunto a mi vieja y le digo como, che, qué loco. Primero gracias, siempre gracias. Pero, ¿ustedes me dejaron dejar el colegio? Tenía 15 años. Y mi mamá me mira y me dice como, y sí, es que siempre creímos en vos. Vos eras lo único que siempre quisiste hacer y lo hacías. Y la gente, y no era solo que en casa te decían, o sea, ella me decía, no es que solo en casa te decíamos como, bueno, sí, hijita, qué bien, como un orgullo, ¿viste? Sino que veían que de afuera gente que no tenía por qué me elegía o me decía que estaba bien encaminada de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos también confiando en eso y en mí, siempre me dejaron ser muy libre respecto a mi actividad artística y acompañándome siempre que pudieron también. Cuando tuve 13, también yo estuve en Cantariños y mi mamá viajó conmigo porque yo tenía que vivir allá. Grabábamos cada semana. Entonces cambié el colegio también y todo. Y mi mamá vivía un poco en Buenos Aires y venía unos meses y estaba acá con mi papá y mi hermano más grande. Justo Leo, el del medio, el del medio, también se fue para Buenos Aires. Entonces mi mamá estaba un poco con nosotros, un poco acá con mi familia, mi hermano más grande y mi papá. Pero bueno, dividida, ¿viste? Pero apoyándome. Y ese año, sí, me acuerdo que... Mi abuelo siempre fue igual en mi recuerdo, ¿no? Medio que caminaba lento, grandote, haciendo chistes. Entonces, siempre muy enérgico, aunque su caminar era un poco pausado, ¿viste? Pero muy gracioso. Siempre haciendo chistes y me acuerdo que con los perritos. Nosotros vivíamos y ellos vivían en una casa delante por la avenida Mitre y pasaban los chiperos. Y él, digo, tenía que cuidarse y no podía comer chipa o no todos los días o qué sé yo. Y decía, no, lo compro para los pillitos. Y decía, para los perritos. Entonces, compartía con los perros, pero se comía una a él y le daba una a los perros. Como, ¿viste? Como cositas que yo tengo, recuerdo muy claro. Picardías. Picardías que siempre me hicieron como reír. Me parecía un ser muy simpático, además de todo lo que me dio a través del arte y de la música. Y yo así me fui a Paraguay. Y cuando volví en el camino, mis hermanos, por ahí se hablaba, o mi papá. Además, no era como ahora. Yo me acuerdo que recibía algunos mails de vez en cuando cuando me iba al ciber del hotel. O sea, no es el WhatsApp de ahora que haces videollamada o estás mucho más conectada. Entonces, como que fue diferente también la comunicación. Pero cada tanto me llegaban algunos mensajes o cartas que me escribía mi papá. Y mi mamá me las llevaba. Diciéndome que el abuelo no estaba tan bien. Que, bueno, que estaba un poquito así. Después me dijo, no, y vino tu primo y con Seba, tu hermano, le están cuidando. Ah, bueno, y tal cosa. Y yo también estaba en un momento ocupada la mente mía en todo lo que estaba viviendo. Entonces, sabía que estaba un poquito mal el abuelo. Pero hasta ahí. Y cuando llego a Posadas, fue como, el abuelo no me habla. Yo llegué a su habitación y me acuerdo que llegué. Lo primero que hice fue entrar a su casa. Y estaba mi abuela media como acongojada. Ya la pude notar. Y cuando entré a la habitación de ellos, estaba en su habitación, enfrente a la cama matrimonial. Estaba una cama de hospital, donde ahí estaba mi abuelo, acostado, mirando el techo. Y muy flaco. Nadie me preparó para que yo me encuentre con una persona así. Menos con mi abuelo. Entonces, fue muy fuerte. Y yo también, como que, me costaba expresarme libremente, digamos. Yo sabía que si me veían llorar o me iban a preguntar qué te pagas, o me iban a indagar. Y yo no quería que me indaguen nada de nadie. Venía también de unos mambos, viste, unos meses muy fuertes. Entonces, fue como que me quedé ahí. Me acuerdo que le acaricé la carita, le acaricé un poquito las manos, le hablé. Le dije, ah, ya llegué. Y mi abuela al lado mirándome como diciendo, no te vas a responder. Y yo, veo que no. Pero bueno, hace rato no me emocionaba con este tema. Porque en un principio sí, me costó mucho sanar esa imagen también. Pero después me fui quedando con las cosas lindas. Y no con esa última imagen que tuve de él. Y también con que el tipo me esperó. Porque me acuerdo que esa noche yo me quedé a dormir con mi abuela. En la cama ahí de ellos. Y al otro día amanecí en un momento medio dormida. Se me hizo ver que estaba mi mamá en vez de mi abuela. Pero seguí durmiendo. Me acuerdo, recuerdo así, vago. Y después amanecí y ya no había nadie. Ni estaba mi abuelo, ni había nadie conmigo durmiendo. Entonces me voy, que nosotros vivíamos en la casa de atrás. Y me acuerdo que mi mamá me dice, no, bueno, el abuelo lo internaron. Está en el sanatorio. Yo había llegado la noche anterior. Y fue a los, no sé si fue al otro día o a los dos días que falleció. Entonces como que también, si bien fue un momento súper fuerte y todo. Me quedó de alguna manera la alegría. Yo siento que me escuchó, ¿viste? Que sentís que te esperó. Sí. Hubo otro momento muy fuerte en tu vida que lo vi yo a través de la televisión. Que fue un tema en particular que fue malo. Que todos nos acordamos. Fue, también lo viviste así. Como una buena interpretación. Sí. ¿Te acordás cómo te sentías en ese momento? Porque fue algo súper lativo. Sí. Mira, a mí me iban a dar, nosotros mandábamos una lista de canciones que nos gusten o qué sé yo, a la producción para que ellos vean nuestra onda. Podían o no elegir una canción de la lista, pero si no como que nos conocían, digamos. Y yo había mandado a la primera lista, espineta, tipo cosas que no eran muy televisivas. Entonces medio que me la bocharon. Y me dijeron, mandá otra. Entonces entendí lo que tenía que hacer. Y me puse a ver la tele y a ver qué músicas pasaban en la tele. Porque si tiene que ser televisivo, digo, bueno, a ver qué suena. O sea, así fue que sonaba, creo que era, no me acuerdo la novela, pero sonaba Perdón, Perdón, que fue lo que también canté y también fue como un momento importante. Me puse a buscar y demás. Encuentro que también estaba malo, tipo en Operación Triunfo, en otros realities. Y me puse a chusmear y a hacer una lista en base a lo que encontraba y que me gustaba de eso. Estaba en esa segunda lista malo, pero yo no la había cantado nunca. Y fue como, la pongo porque me gustó, digamos. No pensé en nada más. Y antes de que mande esa segunda lista me iban a dar para que cante un tema en inglés. Ay, no me acuerdo ahora. Tipo, nada que ver conmigo ni con nada. Y me iban, me dieron esa canción, pero yo justo como que en ese momento también presenté la otra lista, vieron mal, me dijeron, ah, bueno, no, te vamos a dar mejor esta de tu lista, de qué sé yo. Ah, bueno, de una. Sí, mejor, gracias. Me dio, como después de eso me contó, viste, como entre bambalinas nomás te digo, que era esa la otra canción que me iban a dar. La verdad es que fue impensado, honestamente, no fue calculado nada en esa canción. Lo único que yo sabía y técnicamente me gustaba pensar era como en, no sé, en las luces, viste, que había toda una puesta de luces. Entonces me decían, ¿no? Bueno, va a estar todo oscuro, si vos te moves, nadie te va a ver. Entonces era como, yo lo único que tenía era postas físicas en el espacio. Bueno, empiezo acá, después libre, libre y termino acá. O sea, empiezo y termino acá. Era lo único que yo sabía y que iba a ser, ¿no? Después, todo lo que pasó, creo que fue muy sanador, para mí fue muy sanador. Ese día estaba mi mamá y una de mis mejores amigas, invitada, mi mejor amiga de toda la vida. Entonces también verlas a ellas ahí, mi mamá, súper emocionada. Hay historias propias de amigas y ahora cada vez más, digamos, como que se habla de... Creo que era una época donde estaban despertando. Se estaba empezando a despertar como más masivamente, creo yo. Porque decir que ahí se despertó sería injusto para todas las que ya venían haciendo un montón de cosas. Pero creo que sí, ese fue un momento bisagra a nivel de las mujeres y de salir a luchar y de encontrarnos juntas en las calles, de llevar la bandera, el cartel, lo que sea, ¿no? Como dejar de ser políticamente correctas para decir, ¿sabes qué? Malo eres, o sea, a la mujer no se le pega, a la mujer esto, no otro. O sea, como... Y a decirlo sin pudor. Creo que estábamos empezando a poder vivir de esa manera y yo sentí que con esa canción me pasó eso. El grito del final no fue pensado. Yo grité, necesitaba gritar. ¿Entendés? Por suerte grité afinado, pero... Pero era como, lo necesitaba y toda la canción fue eso. Y me acuerdo que uno de los coach me decía, bueno, por ahí, no sé, el jurado, ¿viste? Que, bueno, Bebé es la compositora y la que interpreta ese tema originalmente y es española. Entonces, y hay cosas que la canción propia no te permite decir las eses. Bueno, malo eres, sí podría ser, pero hay otras como las estrofas donde tenés que decirlo medio, no sé, como galopando en las palabras, ¿viste? Y yo no me estaba haciendo la española, pero es como la canción te llevaba a decir de ciertas formas que me decían como, siempre igual desde la primer pasada que hice, quedaron todos así. Y yo también sentí, es como el ida y vuelta, ¿viste? El espejo. Yo sentí un montón de cosas y cuando vi de otro lado, tipo, gente haciéndose así, entre nosotros, ¿no? Como antes de salir esa misma noche. Pero creo que tenía que ver con todo esto. Y bueno, y uno de los comentarios, por eso te digo, había cuestiones técnicas que, por ejemplo, me decían, bueno, no sé, si te van a decir ahora que te hiciste la española, que no sé qué, que el jurado, que, bueno, no, no. Y yo digo, todo bien, ¿no? Como que un poco seguí ciertas reglas o cuestiones técnicas y después fue como lo que pasó ahí. Yo no, no, me excedió a mí y trascendió el programa, trascendió todo. O sea, me da piel de gallina porque me escribían mujeres y me escribieron hijos también, diciéndome, che, mi mamá, ¿le pasa esto? Esa noche vos cantaste y nosotros nos abrazamos. O sea, yo estaba cantando en un reality que vos decís, como, bueno, es re frío, es otra búsqueda. Y del otro lado había gente abrazándose porque se conmovieron tanto que tuvieron que pararse y abrazarse. O sea, como, viste, el hijo con la mamá o la hija o las mujeres. Era como ya algo de familia y de un acompañamiento también, viste. Como mujeres que han vivido eso y otro tipo de violencias. Y la familia o quien haya estado esa noche cenando fue como, che, tuvimos que dejar de cenar. Porque estaba como pasando algo, viste, como, yo me imagino como rayos desde la TV. Porque yo sentí eso ahí también, pero desde todos los puntos. Y yo veí, me acuerdo que en ese momento yo veía el jurado, viste, como podía, porque al principio estaba todo muy oscuro y no veía nada. Y después empecé a ver gente, pero nunca sabía si sos, tipo, qué estaba midiendo, ¿me entendés? No sabía si me miraban así porque después iban a cortar y iban a decir, che, qué mal, que la verdad que tremendo, bastante feo. O era porque estaban flasheados, o era porque, ¿qué estaba pasando? Como que no, lo soltás, viste, porque no sabés. No sabés, o a mí me pasó eso al menos. Y bueno, después me enteré que era porque estaba llegando, digamos, lo que yo estaba haciendo, tanto como a mí, haciéndolo. Y fue un constante aprendizaje. Y esa canción fue bisagra para mi vida. Hablar del reality se queda súper corto. Fue para mi vida, porque es hasta el día de hoy que me piden que cante esa canción, o la escuchan y me mandan, che, mirá, Fulanita está cantando. Hace poco, creo que en La Última Voz, también cantaron y me mandaban a mí mensajes. Fue Trending Topic tu nombre, me acuerdo. Sí. Hace poco, sí. Sí, y yo es como, qué loco que se sigan acordando y gente también diciéndome, como, che, ayer entré a ver la canción y pasaron seis años, más o menos, no sé, como pasó mucho tiempo y quedó ahí como en el recuerdo, en la mente de las personas y en el mío también y por eso, creo que porque trascendió cualquier tipo de virtuosismo o de, qué sé yo, algo de entretenimiento, como que yo creo que generó otra cosa y al cual estoy muy agradecida y también, eso, como por lo que pasó por fuera, te diré, pero también por dentro, porque yo después de eso no volví a ser la misma tampoco. Diana, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.